Está la logística completa, los funcionarios capacitados, los jurados de votación dispuestos. Estamos esperando que se den las cosas este próximo domingo, que llegue la hora de la puesta en marcha. El material electoral está transportándose a cada uno de los municipios con las debidas medidas de seguridad. Las garantías son todas. Podemos decirle a la ciudadanía del Cesar que este 13 de marzo pueden acercarse desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde a ejercer su derecho al voto, elegir el candidato del partido de su predilección para elegir Congreso de la República, Senado Nacional, Cámara Territorial y las circunscripciones especiales y en el Cesar en algunos corregimientos de Valledupar, Pueblo Bello, La Paz, Becerril, Las Agua y Codasi, circunscripciones transitorias y especiales para la paz en las veredas, en los corregimientos. El proceso electoral implica un apoyo armónico de todas las instituciones. La organización electoral y particularmente la Registraduría Nacional del Estado Civil organiza y dirige las elecciones. Sin embargo, los entes territoriales aportan los elementos muebles, logísticos, tecnológicos que requieran los registradores en los municipios, los delegados departamentales en los departamentos y por supuesto el Registraduría Nacional a nivel nacional para la puesta en marcha de un proceso magno, gigante como este. Hoy en el marco del Comité de Seguimiento Electoral con todas las entidades con competencia en el tema hicimos un barrido y un diagnóstico de la situación del departamento. Nos sirvió para articularnos con todas las entidades para lograr brindar las garantías tanto a los ciudadanos como a las personas que están participando en este proceso de elección con el fin de lograr unas muy buenas elecciones. Adicionalmente hoy con un contrato de la gobernación por un valor de 320 millones de pesos le entregamos a la Registraduría Nacional todos los implementos y herramientas tecnológicas necesarias para lograr un buen ejercicio en el marco del proceso de elección. La MOE y la misma Defensoría del Pueblo ha hablado algo sobre el particular. Nosotros desde el punto de vista de la institucionalidad lo que hemos hecho con policía, ejército es tener la protección en estos municipios que ha expresado la MOE que puede haber alteración de orden público. Aquí estamos nosotros de manera institucional para estar presentes. Hemos puesto aquí en consideración de este comité una denuncia que nos llegó a la gobernación del departamento del Cesar, nos llegó a la Secretaría de Gobierno en lo que tiene que ver con la vereda La Guajirita en el municipio de Becerril sobre un presunto trasteo de votos y lo hemos dado a conocer precisamente en este comité electoral para que los magistrados del Consejo Nacional Electoral de inmediato, en estrado, están notificados de esta denuncia y ellos van a tomar las acciones necesarias por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el Guasá a mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro y hackeo la página de la universidad. Esta semana me gradué, eso que voy en este mundo se mete a pena. Ay, tú, ¿cómo no haces esa vaina? Ay, con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puedes ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio, viense cuando se va al Internet, el dinocón. Bueno, ve para allá, aquí está toda la información abajo. Ay, me están pegando callos. Me están pegando callos, mi novio. Por eso no me querías aquí, ¿verdad? ¡Anda! ¡Anda! Ahí tú, viste. ¡Arro!